Hola, bienvenidos y bienvenidos. Hola, bienvenidos a su programa Vivir Mejor. Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía en Vivir Mejor y en Canal UCR. El día de hoy tenemos un programa muy especial a propósito del Festival UCR Saludable organizado por la Unidad de Promoción de la Salud de la Oficina de Bienestar y Salud. Así es, les mostraremos algunas de las iniciativas relacionadas con la salud y el bienestar acá en la Universidad de Costa Rica. Nuestra compañera Gabriela Pérez les acompañará en este recorrido por las distintas actividades, miniconferencias, talleres, actividades al aire libre para que ustedes allá en sus hogares puedan disfrutar de lo que pasó en este festival. Muchas gracias compañeros. Estoy aquí con Pablo Molina. Pablo es parte de la organización de este festival UCR y le quiero preguntar, Pablo, ¿cuál es el objetivo de esta actividad? Bueno, el objetivo principalmente es visibilizar todas las acciones en salud que se están realizando dentro de la UCR, ¿verdad? Descubrimos que hay un montón de acciones, proyectos, programas en relación con la salud que se desarrollan y había un espacio para presentarlos, no. Entonces el Festival UCR Saludable es ese espacio que acuerpa estas acciones para que toda la comunidad universitaria de paso venga a disfrutar y apreciar estas acciones que se están haciendo y se inspiren para ver si llegan a desarrollar otras en su ámbito ya laboral o académico. Estamos hablando entonces que principalmente son actividades que se realizan dentro de la universidad para la comunidad universitaria. Exacto, así es. La idea fue más bien una convocatoria a nivel interno, ¿verdad? Porque como te estaba contando, sabíamos que habían proyectos y que habían unidades, oficinas, centros de investigación que los estaban desarrollando, pero en un espacio como este es la oportunidad para poderlo exponer a toda la comunidad universitaria. Estas son actividades que van de acuerdo a los principios de la unidad de promoción de la salud. Así es, justamente. Nosotros dentro del programa manual operativo nos habíamos propuesto una actividad, le llamamos una actividad de socialización, ¿verdad?, en donde podamos entonces promover la salud a través de estilos de vida saludables, de prácticas saludables y la mejor manera de hacerlo es esto, ¿verdad?, trabajando desde los mismos proyectos que se están realizando al interno de la universidad, aprovechando que también el tema de salud es muy amplio y es tratado de forma muy amplia también por parte de las unidades de esta universidad. A lo largo del día se impartieron miniconferencias como Obesidad, ¿qué mensaje tenés para mí?, de la Oficina de Bienestar y Salud, Aprendiendo a Cuidarme con una Enfermeraza de la Escuela de Enfermería y Factores de Riesgo y Protección para un Envejecimiento con Bienestar del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Ahora me encuentro con una de las conferencistas del Festival UCR Saludable el día de hoy, ella es Beatriz Villalobos Núñez de la Escuela de Enfermería. ¿Qué es cuidarse con una enfermeraza? Una enfermeraza responde a un proyecto de investigación de la Escuela de Enfermería en donde se hace una validación de un cuestionario o una escala para validar el autocuidado en las personas, más bien la capacidad de autocuidado en las personas. En ese momento hay 600 enfermeras que pertenecen a la caja, algunas a otros sistemas privados que están capacitadas con el uso de la escala ASA, que es la que mide la capacidad de la agencia de autocuidado y por eso entonces hablamos de cuidarse con una enfermeraza, porque en cualquier parte de este país donde usted llegue, en San Carlos, en Liberia, en Guápiles, en Cartago, en San José, va a encontrar enfermeras que saben que es ASA y que podrán trabajar el autocuidado con las personas. Otra de las conferencias del día de hoy es la salud mental en tiempos de WhatsApp y estamos con el encargado de esta charla, el señor Andrés Ruiz del Instituto de Investigaciones Psicológicas. Andrés, ¿cómo afecta WhatsApp nuestra salud mental? Bueno, WhatsApp en realidad es el pretexto para hablar de las tics en general, no solo WhatsApp, sino Facebook, Twitter, un montón de tecnologías de la información y la comunicación. La idea es trazar líneas generales de las cosas que nos afectan tanto de forma positiva como de forma negativa. Las tics están ahí como una herramienta más y las personas deciden cómo quieren usarlas. Muchas personas pueden usarlas de forma positiva y algunas lamentablemente las usan de forma negativa y la idea es trazar líneas generales alrededor de eso. Y también el papel de nosotros, los psicólogos y las psicólogas, de cómo podemos ayudar a la gente a quedarse con el uso de las tecnologías, porque es una cuestión tan nueva que muchas personas simplemente están usándolas y no saben que están dándoles un mal uso. Entonces, básicamente la idea es cómo trazar líneas muy generales. La miniconferencia es eso, es una miniconferencia, conversar un poco con la gente, decirles en qué puede generarles angustia en las tics y en qué puede también facilitarles mucho la vida. Por supuesto que también está sucediendo que hay comportamientos que no son saludables en términos de la salud mental. Pasar una cantidad de horas exagerada delante del móvil, delante de la computadora, no está contribuyendo a una salud mental, porque las personas debemos de balancear las actividades de nuestra vida. Yo no te puedo decir a vos, no me gusta decir una cantidad de horas, porque entonces después la gente dice, el psicólogo dijo que si pasaba más de tres horas, ya esto era malo. Pero evidentemente una persona que pasa 12 horas conectada a una computadora, o pasa toda la noche y no durmió y el día siguiente tenía algo importante que hacer, pues evidentemente algo le está afectando en su vida, ¿verdad? La idea es justamente que las personas aprendamos a balancear las actividades de nuestra vida y además de eso, logremos retomar actividades que hemos dejado de hacer precisamente por estar conectados con el aparato, ¿verdad? Por estar consumiendo contenidos que tanto nos encanta a todos. A través de los talleres, el festival buscó llamar la atención sobre el manejo de recursos, el uso de la bicicleta, la actividad física a través del baile y de la posición correcta mientras trabajamos y durante el amamantamiento. Quisimos aprovechar la participación en los talleres y preguntarles a algunas personas cuál fue su interés en participar en ellos. Yo soy ya licenciada en enfermería, creo que es muy importante la capacitación de IRCP en manos, porque la mayoría del tiempo en una emergencia dada en un lugar público no vamos a contar con las facilidades que se encuentran en un hospital o en una ambulancia. Yo lo comprimo hacia el lado, no voy a exceso. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. ¿Por qué es tan importante la salud? Porque ahora tenemos la gran mayoría de cosas, de obesidad, de problemas cardíacos y creo que tener la capacidad y el conocimiento para poder actuar de manera inmediata puede salvar cualquier vida. Me escribí en el taller porque vi una información que mandaron por correo en la oficina de Bienestar y Salud. Como siempre me ha interesado mucho el baile, decidí suscribirme, me llama mucho la atención y me gustan esas iniciativas. Lo más importante también hicimos actividad física. Bueno, yo me inscribí en este taller porque una amiga me invitó y me pareció muy interesante y me parece que bailar es un arte muy bonito que todo el mundo debería saber, porque es muy bonito llegar a un lugar donde todo el mundo esté bailando y uno sepa, ¿verdad? Bueno, yo pienso que por lo que es el ejercicio, porque todo tipo de actividad física siempre es buena para lo que es la salud y bailándose se hace muchísimo ejercicio y se suda mucho, entonces por ese lado yo pienso que es beneficioso. Vamos a hacer en este momento una pausa y regresamos a su programa Vivir Mejor en el Festival UCR Saludable. Hola, soy Juan Manuel Camacho, nos encontramos en los circuitos biosaludables de la Universidad de Costa Rica y a continuación vamos a explicar los ejercicios de remo. Aquí es importante siempre agarrarse primero y después sentarse para evitar alguna caída. El primer ejercicio que hacemos es una flexión de codo, estamos trabajando el tren superior, recuerden tener la espalda recta y la cabeza al frente. Y con los dos brazos vamos a jalar hacia ustedes. Con este ejercicio es importante hacer una correcta respiración, donde cuando hacemos el esfuerzo botamos el aire y cuando estamos descansando, ¿verdad? Tomamos aire. En este ejercicio se pueden hacer unas tres series de 20 a 15 repeticiones. Después vamos a hacer el mismo ejercicio pero con solo un brazo, manteniendo la postura. Las piernas en este momento son más pasivas, más que todo están en posición de control y aquí estamos trabajando el tren superior y cambiamos de mano. En este ejercicio estamos trabajando más que todo el antebrazo. Otra adaptación para este ejercicio es con las manos abajo, primero con las dos manos juntas. Aquí estamos trabajando más que todo el bíceps. Y recuerden la respiración, es muy importante. Entonces cuando hacemos el esfuerzo vamos a botar el aire. Entonces aquí tomamos aire, botamos aire. Y igual lo vamos a hacer con un brazo y lo vamos a hacer con el otro. Es importante que no haya un bloqueo en el codo. Vamos a hacer el tercer ejercicio. Para incorporarle un poquito más de dificultad, vamos a hacer este mismo ejercicio pero con una pierna estirada. Que la pierna contraria del brazo que está trabajando va a ir recta. Lo que va a hacer es que le va a provocar un poco más de peso al brazo. Y también estamos trabajando un poco el cuádriceps a la hora de tener la pierna recta. Y cambiamos. No importa si la agarramos por debajo o por arriba con la mano. Lo importante es que la pierna esté bien recta. Recuerden que cuando empezamos a hacer actividad física es importante consultar a un médico para saber nuestra condición de salud. Disfruten hacer el ejercicio. Muchas gracias. Continuamos con más de Vivir Mejor el día de hoy con un programa especial del Festival UCR Saludable 2016. En este Festival de Salud participaron la Escuela de Enfermería, la Unidad de Gestión Ambiental, la UNED con su grupo de bailes populares y la Oficina de Bienestar y Salud, entre otros. El objetivo principal del mural es que la comunidad universitaria, estudiantes, docentes administrativos se acerquen y plasmen de una manera diferente, innovadora, sus ideas, sus conceptos y lo que piensen en general acerca de lo que es salud, bienestar, oficina de bienestar y salud y universidad en general. El TCU Envejecimiento Activo a lo largo de la vida es también parte de este festival y lo hacen a través de la participación Mañanas Activas. Está conmigo la profesora Shirley Vargas y ella es la coordinadora de este TCU. Cuéntanos por favor en qué consiste esta actividad de Mañanas Activas. A Mañanas Activas lo que trata es de promover los tres ejes que caracterizan el envejecimiento activo. Estos son salud, seguridad y participación social. Entonces un poco desde la transdisciplinaridad, puesto que aquí hay estudiantes de ingeniería eléctrica, de ciencia de movimiento humano, de enfermería, de sociología y entre otras, las cuales lo que se hace es planificar cada uno desde su visión de lo que van construyendo envejecimiento activo y hacer actividades para de alguna manera hacer estas mañanas activas. Entonces se ideó hacer actividades que involucren esa participación social. Por eso vemos los paracaídas, que lo que trata es trabajo en equipo, el voleibol con diferentes bolas de tamaño, las mandalas, en las cuales es una actividad al aire libre, en cual lo que permite es que tú vayas fortaleciendo tu creatividad y de alguna manera ir estimulando diferentes emociones a través de los colores. Entonces le brinca la suiza, la parte también de juegos tradicionales, bueno, hula hula, la rayuela, etcétera, etcétera. Con estas actividades entonces, la comunidad universitaria y quienes nos visitan, pueden darse cuenta de algunas ideas de cómo envejecer, digamos, activamente y de una forma sana. Exacto, el envejecimiento activo implica, y para nosotros el concepto de envejecer es desde la concepción, ¿verdad? Entonces, y así a lo largo de la vida, es decir, hasta ser una persona adulta mayor. De hecho, al estar con este tipo de actividades, sensibilizamos igual a la comunidad universitaria que ya estamos en un proceso de envejecimiento desde hace rato y va dependiendo, bueno, si tengo 30 y resto, 40 y resto, bueno, tengo 40 y resto de años de estar envejeciendo y no solamente verlo como sinónimo de envejecimiento a las personas adultas mayores, sino es que para tener un envejecimiento activo y por ende un envejecimiento exitoso, tengo que mantenerme activamente en la parte de seguridad, en la parte de participación social y en salud, desde siendo niños o niñas. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Otras de las unidades que participaron fueron el PREANO, Programa de Educación y Atención Nutricional Universitario, el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales, la NAME, con charlas acerca del uso de carro compartido y un taller de mecánica básica para ciclistas, y la Estación Experimental Fabio Baudrit, con el proyecto Agroferi. Y lo que se basa es una plataforma electrónica en la cual se venden productos únicamente para funcionarios administrativos. Ahí encontrarán diversos productos, tanto de productores nacionales, tenemos como frijoles de la zona sur y norte de Costa Rica, y emprendedurismo de estudiantes de la Facultad Agroalimentaria. Si algunos de estos productos son orgánicos, 100% saludables, también tenemos un convenio con la Escuela de Tecnología de Alimentos, en los cuales ellos evalúan algunos de estos productos para brindar una inocuidad y una seguridad a nuestros clientes. Por el momento es únicamente para funcionales administrativos, por lo tanto la comunidad estudiantil todavía no puede participar propiamente, pero sí puede vincularse en ser oferentes en la plataforma de Agroferi para que ellos puedan vender sus productos a la comunidad. En la sala de exhibición se presentaron temas como los avances tecnológicos y la pérdida auditiva, prevención de cáncer de cervix y la campaña que normalmente hace el Centro Nacional de Medicamentos. En el área de exhibiciones nos encontramos con el tema de prevención de incendios a cargo de la Unidad de Salud Ocupacional. Y está con nosotros el señor Esteban Muñoz López, que es parte de esta unidad. Don Esteban, coméntenos cuál es el objetivo, cuál es el mensaje que ustedes quieren dar en este festival. En algún momento de la vida todos tenemos o hemos tenido algún susto con fuego. Entonces aquí lo que tratamos de ver también en este micro laboratorio es ver que toda nuestra actividad laboral y de familia en la casa tiene muchos elementos que pueden hacer fuego en cualquier momento. Desde un cortocircuito hasta un mal manejo de una plancha, de una cocina, de una cocina de gas. Entonces durante el día vamos a hacer ese micro laboratorio acá para que todas las personas que tengan el gusto se lleven una buena enseñanza y la parte preventiva se la llevan a los hogares y al centro de trabajo y no les vaya a pasar un incidente con fuego. Bueno, la salud ocupacional es totalmente preventiva. Lo que se hace aquí, ya después de que pasa un incidente, le toca a los bomberos y a la Cruz Roja. Nosotros lo que hacemos es, como ya dijimos anteriormente, es trabajar como el escenario previo. Y toda esa capacidad que lamentablemente en Latinoamérica nos cuesta mucho que las personas aprendan a prevenir. Es decir, hay personas que compran un vehículo y no saben cómo está la batería. Compran un vehículo y no revisan ni siquiera la parte de la refacción. Y cuando se barran se dan cuenta que no venía ni siquiera la gata. Aquí básicamente lo que vamos a tener es, por ejemplo, un sartén que en la casa se está incendiando. En vez de que la señora salga corriendo hacia el agua y que sea una chuleta y se eche todo el aceite encima, sería facilísimo colocar un trapo húmedo sobre el sartén. Cortaría el oxígeno y ya no hay fuego. Aquí, por ejemplo, en este espacio tenemos un metal, como es el potasio, que es muy activo, que no debe tener ningún contacto con agua. El agua lo hace hacer una flama y explota. Y aquí tenemos dos tallercitos de que si esto fuera un edificio, vamos a ver cómo los gases se van trasladando de un piso a otro, simulando un edificio. Y cómo lo peligroso que es que aunque estemos en el último piso, nosotros si hay un incendio en el primer piso, tenemos el gran riesgo de que algo nos pase. Y en aquella cajita vamos a tener una implosión, un fuego que se va a iniciar con un polvito fino de madera. Le vamos a poner una resistencia y luego vamos a echar oxígeno. Si se unen los tres elementos de una fracción de calor, un elemento de combustión y el oxígeno, tenemos el fuego. Ahí lo vamos a hacer para que la gente observe bien todo eso. En la otra mesa tenemos más o menos lo que hemos venido hablando. Cómo hay elementos, por ejemplo, para que aprendan a manejar los extintores. Hay extintores clase A, que son los sólidos combustibles, tela, papel, cartón, madera, que todo eso tenemos en la casa. Tenemos los fuegos B, que son productos como el alcohol, la gasolina, el diésel. Y tenemos todo el C, que es equipo energizado. Entonces, en esa condición vamos a tener todos los más comunes que tenemos en la casa. Muchísimas gracias. Estamos a la orden, con mucho gusto. Así termina nuestro recorrido por el Festival UCR Saludable 2016. Los dejo con Saúl y Fabiola. Muchas gracias por esta información y así es como llegamos al final de una edición especial de Vivir Mejor. Estas son algunas de las actividades y prácticas que se llevan a cabo dentro del ámbito universitario y que lo que pretende es una vida universitaria más saludable. Nos encantaría que todas estas acciones se replicaran en otras instituciones y en casa. Por el bienestar de todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta pronto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.